El coleta compadre, el de Moratalaz, el auténtico sonido Macarra. Macarra. De la plaza a hombros, que no te pille el toro ni los maderos, de grana y oro como un diestro, abre la puerta grande o la tapa del féretro. Me asomo al balcón, faena de libro, crepón negro en Tuzán y Sidro, como curro Romero, 600 kilos. Mi cuadrilla son mis primos. No me corto la coleta, no me escondo tras el burladero. En peores plazas soy el primer espada, el vitorino y el ganadero. No me gusta que te pongas la minifalda, viento al peligro haciendo el tancredo. Supiros de España, isleros, este disco se lo brindo a David Zorero. No me gusta que te pongas la minifalda, tanto que te pongas la minifalda. En el mic soy Mike Jagger, en la street soy el Kaiser, en las curvas soy Schumacher, soy el cabezazo de Polia White Tacker, cada tema es un banger y tu música es un cadáver, soy Strike vendiendo en cloakers, soy Stu en este Texas Hold'em, soy el humo del polen virgen y mis beats suenan a taser, el rubi en mi dedo meñique, soy el 23 masticando chicle, en el Bima soy transporter, tu mosquito es mi parachoque, ese me o no para ni con ABS, en el barrio soy el GPS, yo soy el coleta, voy en 5'40, na 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 i se mi bota, fly en la boca y cocodrilo en la teta, Yo, 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 yo soy el coleta Bo, 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 bo y el 540 Na, 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 na y semibota Fly en la boca y cocodrilo en la teta En el micro soy yo, Strumer En las calles el terror del Garden En el tramo soy McKinnon Soy el mordisco de Micah Evander Moviendo fichas soy Bobby Fischer Y mis beats suenan a taser Soy un 12 en la escala Richer Soy Juan Gómez y soy Selvayer Pa' tu diamante soy rayo en láser Y pa' tu brillo soy el mate Soy la pureza en cada corte Soy el duende de José Monge En el juego soy Gainover Y en tu sueño Freddy Krueger Soy un tirón desde una scooter No soy Frank Lucas, soy el lute Yo, 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 yo soy el coleta Bo, 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 bo y el 540 Na, 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 na y semibota Fly en la boca y cocodrilo en la teta Yo, 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 yo soy el coleta Bo, 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 bo y el 540 Nananana, na, 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 na xxi mi vuota Fly en la boca y cocodrilo en la teta ¿Qué pasa? 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 MO es VPO Deportes en MO Es bate de béisbol y palo de golf En MO hay mucho control De la UIP y del Europol MO es MO MO es el Chegar, MO soy yo Air Force, Air Max La Cos, Polar Shark MO horat alaz Get un rap, descansen paz Air Force, Air Max La Cos, Polar Shark MO horat alaz Get un rap, descansen paz 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 Get un rap, descansen choc Get un rap, descansen paz 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 Soy tan chulo que parezco madrileño, sudaste con otro y ahora sudo de tu coño Mira como visto y la cara que tengo, tu novio es tan pussy seguro que hasta le pongo Yo contigo no tengo ni una pella, así que no me vengas a tocar la polla Y lo digo literal y también figurado, yo no quiero una hoe como tú a mi lado Lo único que necesito en esta vida es pasta, gastarla en deportivos, pibas guapas y fiesta Soy muy rapper, me flipa el estereotipo, vivo en realidad cada palabra que escupo Me ocupo yo solo de todo lo que me pasa, papá se fue, soy el hombre de la casa No estoy en una esquina vendiendo droga, mi ambición es muy grande y eso no lo paga Apaga la tele y disfruta la vida, tengo muchos problemas pero tengo comida Así que no me quejo porque soy un hombre y sé que más carnas da el hambre Pelegranas con la pasta y las pulanas Pelegranas Pelegranas con los gramos y las tanas Pelegranas Eh yo, que puedo decir, en el cuello llevo oro en los nudillos cicatriz De pegarle a la pared, por ti De impactar en algún diente y en alguna nariz Conmigo con pino vale el gris De blanco al negro se pasa en un flis Me améis o me odiáis pero pensáis en mí Le pongo la pasión de un vis a vis M.O. no es Beverly Hills Delante de los monos como Benny Hill Siempre rulo en cuero por Madrid Siempre rulo en cuero en 540 y Mal encarados como Lee Van Cleef Vuelo directo desde Palma aquí El combo y el coleta haciendo su fin De Niri Pachino actuando en hit Pelegranas con la pasta y las pulanas Pelegranas 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 Con los gramos y las tanas Pelegranas Pelegranas Vamos polo perra Pon tu granito de arena No te pongas un granito de harina No te pongas filar de cocaína Ponte las pilas alcalinas Ponte Nike's y bandana No te pongas esas pintas de maricona Ponte cerda como Madonna No te pongas a llorar ahora nena Ponme en tu carro o en tu cadena No me pongas a parir sin conocerme de na' Ponte a vender en una esquina Pero no pongas tu culo en venta Por la pasta o por la fama Ponte a la venta esa tartana Y ponte a conducir un Vima No pongas como excusa tu mala fortuna Pon el barrio en cuarentena Ponte la vacuna No piques el telefonillo a las 3 de la mañana No me pongas cara de pena No me pongas un dedo encima No te pongas pelma y ponte a hacer la cena Siempre en cada tema dejo un par de perlas Pon las manos donde pueda verlas Siempre en el armario guardo un par de iMacs Pon las manos donde pueda verlas Siempre en cada tema dejo un par de perlas Pon las manos donde pueda verlas Siempre en el armario guardo un par de iMacs Pon las manos donde pueda verlas Pon un pie en la luna o pon el pie a tabla Y estampa un buga contra una luna Ponte el pijama, pon el despertador a la una Ponle llantas a tu buga, ponle alarma Niño, en la cabeza ponte una manzana En el brazo nunca te pongas la goma Ponte a dormir la mona, pon el mundo en mi palma No te pongas ahora a pedir limosna Pongo mi firma, te pongo la carne de gallina A lo que digo no le pongas ni una coma Pon en vaso de culo gordo con hielo el macalan Ponme la cap, ponme la corona Pon en un altar a tu mama No me pongas en un dilema A un ibéricán no le pongas botán ni cadena No me pongas normas, te pon las armas Y si estáis en esto, ponerle el arma Siempre en cada tema dejo un par de perlas Pon las manos donde pueda verlas Siempre en el armario guardo un par de airmacks Pon las manos donde pueda verlas Siempre en cada tema dejo un par de perlas Pon las manos donde pueda verlas Siempre en el armario guardo un par de airmacks Pon las manos donde pueda verlas Parne En el 2010 Parne Por un puñado de euros Por unos euros más Coge la pasta, Billy Coge la pasta y no mires atrás Calegos, billetes, cash Nadando en montañas de hash En mi hombro izquierdo Lucifer Y en el derecho Satanás Pa' comprar Lacoste Pa' comprarme Ralph Pa' comprar Air Force Pa' comprar Air Max Yo desde Cani lo aprendí a ganar A ti, niñato, te lo da, papá Soy mayorcito, ya sé currar Si necesito pa' 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 Por un puñado de euros Por unos euros más Coge la pasta, Billy Coge la pasta y dale gas Pa' pagar suites Pa' pagar spas Pa' pagar iraní Pa' pagar champán El trabajo está muy mal Un buen chito y los problemas se van Cada día sube el pan Y la sopa como en Mad Max Hacer un fajo en un pispás Joder un fajo en un pispás Si te falta no vale na' En M-O-O-N-L-A Por un puñado de euros Por unos euros más Coge la pasta, Billy Coge la pasta y esfúmate ya Pa' comprar M-Cabrio Pa' comprar M-Caps Pa' comprar el barrio Pa' comprar la libertad En tu bolsillo o en tu mente Pero siempre está Lo quieres tener ahora No tenías de chaval Su idioma es internacional Es el poder, es el maná Si es lo único que tienes Al final no tendrás na' N57 Hacer un laрупacaktante No tenías de chaval No tenías de chaval No tenías de chaval No tenías de chaval Los míos Rohno Cuando soy Compa Dos corazones a un tiempo están puestos en balanza Uno pidiendo justicia, el otro pide venganza Dos corazones a un tiempo están puestos en balanza Uno pidiendo justicia, el otro pide venganza En tu barrio soñaron con la fama y se despertaron llorando Si los puños hablan, las madres lloran Si se cruzan los cables, brillan los bardeos Salí de casa sin un pavo y volví con unas Timberland en mis manos Conozco la mierda, vengo de abajo por mi familia, ni lo dudes, te rajo Dormía en Habita con mis dos hermanos Hoy en día por ellos me cortaría un brazo Toda la vida me he movido con vallecanos Con el doctor, tío, bro, no te olvidamos Con el Isacio, el Rupas, el Xavi y el Carlos En el barrio con el Pablo hablando de carros Confianza en el hombre, nunca la tengo a primo Se me apagó el canuto, perdí el camino Dos corazones a un tiempo Están puestos en balanza Uno pidiendo justicia El otro pide venganza Dos corazones a un tiempo Están puestos en balanza Uno pidiendo justicia El otro pide venganza Fumando hot Así bebiendo whisky Morata la suena Toquiki Loí de la iglesia Hizo el casting José Luis Manzano Y el Firri Trabó el fulgón Como el Dioni Por mis macarras Y mis chonis Trescientos fotos No cien ponis Y de bocados Como folly Voy de rally Soy tu vía crucis Chúpala como una lumi Entra en la uvi Sal de Valdeming Bajo una lluvia De balas de uzi Te voy a buscar Como a Wally Y te voy a encontrar Como Harry Asali Esto no es Ninguna peli Mira a los dos lados Cuando salgas de Kelly Hallys, Bollys Gallys, Farley Billetes falsos Como en Monopoly Robando bolsos A pijas Chabelli Y si vienen los Willy Nos haremos los higgies Le mis labios Panoli Te hago todo el lío Como Axel Foley No me chanelas Ni Slaner Chelly Escríbelo con sangre Como los Burnie Fumando hot Y bebiendo whisky Morata la suena Toquiki Floyd de la iglesia Hizo el casting José Luis Manzano Y el Firri Robo el fulgón Como el Dioni Por mi macarras Y mis chonis 300 potros No 100 ponis Y de bocados Como foli Coletas Hace un porro Chegar Comprar una botella Vete quitando Esa cara De gilipollas Tráeme una silla No ves que estoy de pie Voy a apurar mi chustilla Empezaré a sentirme bien Niños de papá Que tuvieron todo fácil El brother Chegar Peleando como un pugil No traigo una sonrisa Cuando cruzo y te saludo La ira de mis ojos Dice que te den por culo Llámame puta Mi madre está rayada Mi exnovia está encantada Mi cara desencajada Ten mucho cuidado Que mi mente está enfermando Sin pasta puteado Y todos se van cadenando Solo soy otro chico confundido Tú por listo encontrarás Tu merecido Llevo dando vueltas A la idea Toda la mañana Cogerte del cuello Y partirlo Contas mis ganas Fumando jazzy Bebiendo whisky Con mis colegas No con falsos hippies Que bonito ser punky En casa de tus padres Estar forrado de pasta Y solo vestirte Y peinarte Sufro de estrés Me puedo cagar En tu puta madre Veinte mil Veces más de las que tres Os podíais morir todos Tuvo que ser el tuve Los que menos lo merecen Más movidas les ocurren Fumando jazzy Bebiendo whisky Morata la suena Toquinky Loí de la iglesia Hizo el casting José Luis Manzano Y el Virri No voy el furgón Como el Dioni Por mi macarras Y mis chonis Trecientos potros No cien ponis Iremos caros Como folly Más, más, más cornás Más, más, más cornás Más cornás Da el hambre Más cornás Escríbelo con sangre Más, 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 más cornás Más, más, más cornás Más cornás Da el hambre Más cornás Escríbelo con sangre Tengo más arte que Enrique Ponce Que la estatua del guillo Esculpía en bronce Nike, Jordan Mi traje de luces Estampitas de la virgen Y a cien dios se cruces Trece, catorce Coger diez gramos Quitar dos micras de cada Y los conviertes en doce Siete muelles Porche nueve, once Se tiró por la ventana Porque oía voces Me busco en la vida Unas cuantas veces Multiplico euros Como pan y peces Todo huele al recto Hasta que se tuercen Guarda algo de pasta Pa' pagar a los jueces Más, más, más cornás Más, más, más cornás Más cornás Da el hambre Más cornás Escríbelo con sangre Más, más, más cornás Más, más, más cornás Más cornás Da el hambre Más cornás Escríbelo con sangre Antecedentes Culpables e inocentes elegantes con ropa de deporte baja al parque y que vas de mi parte para que no te den corte y te llega antes al corte es el rojo sangre roja la muleta y roja la chaqueta del que te ficha en el corte documentación por mirar escaparates te meten pa'l furgón y te cachean con guantes guero magnate oro en el ganate 16 barrotes todos saben mi mote échame un capote no merece el estoque vivir como desplante entre vaquillas y toretes más 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 cornás más cornás da el hambre más más cornás escríbelo con sangre más 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 cornás más cornás más cornás da el hambre más cornás escríbelo con sangre más con nada el hambre primo que te mora tala hazme casualeta compadre ramacarra fracking y te lo dice cristian de vallega la policía tiene su cara en un papel porque ropa en farmacias y el gozo es que también me quedan pa'lное Тоque en el gran hotel eso constitution de la caja 34 para el componente ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!